Creo que en materia del cannabis medicinal, Río Negro está dando un paso al frente, está siendo partícipe y en la vanguardia de este nuevo cambio de paradigma que se está produciendo en el país en la temática. Que este tema esté en la agenda pública tiene que ver con la lucha de muchos y de muchas, de muchos anónimos, de muchas anónimas, y también un reconocimiento especial a todas las asociaciones canábicas que vienen trabajando la temática hace muchísimos años. La ley que hemos sancionado en primera vuelta, o el proyecto de ley que hemos sancionado en primera vuelta, tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, darle al profarse una centralidad en el control de calidad del aceite de cannabis, grado de pureza, conforme la normativa ADMAT, y en lo inmediato, la posibilidad cierta de que nuestro laboratorio público provincial produzca aceite de cannabis y demás derivados que autorice el ADMAT. Y por otro lado, y haciendo una definición política muy fuerte en cuanto a la gratuidad y la necesidad de universabilizar el cannabis medicinal, incorporamos con nuestro proyecto de ley aprobado en primera vuelta, el BADEMECUM, del IPROS y de salud pública, todos estos productos medicinales aprobados por el ADMAT. En definitiva, creo que Río Negro, una vez más, y en base a un debate muy profundo de la casa de las leyes, de la casa de la política que es el Parlamento rionegrino, pone a la vanguardia en cuanto a reconocimiento de derechos, y además acompañando esta decisión política trascendental que tomó el Gobierno Nacional y en cuanto a reconocimiento de derechos,